Hoy en BabyPlaza aprenderemos un poco más sobre el pañal de Copipo. Hablaremos sobre sus beneficios y cuál es la manera correcta de utilizarlos. Este pañal está fabricado en su exterior con una tela llamada pull, que evita la transpiración y además es imparneable. El interior del pañal está fabricado por una tela llamada microflis, que mantiene seca la piel del bebé y es fácil de desmanchar. Cuenta con unas barreras internas para evitar fugas. Cuidas tu bolsillo, la piel de tu bebé y el planeta. Si deseas adquirir alguno de nuestros productos, no te olvides de visitar nuestra tienda virtual en babyplaza.pe o nuestro showroom que se encuentra en la avenida Javier Prado Oeste, 821 Magdalena del Mar. Esto fue todo por hoy en BabyPlaza, hasta la próxima.